¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Que tengan un día maravilloso, ustedes saben que yo siempre soy alegre, soy feliz, la vida uno es tomarla así con alegría, con optimismo y las cosas, las energías, el planeta, todo empieza a vibrar de cierta manera y a uno le va bien, bueno, jejejeje, pues si alguien que vive conmigo está muy grave, está enfermo. La identidad prefiero que sea anónima pero sí está muy grave, muy grave que se nota que no, ella es una persona, como le dijera, o sea muy seria en las cosas, no se va a poner a juguetear dando vueltas en la cama y a ponerse todos los ángulos posibles para buscar la manera de respirar. Ahorita yo no la llevo al hospital ni nada porque no tengo dinero, jejeje, trato de ser optimista, trato de, no sé, hacerle masajes, le hice un té, le di primero un alcance del ser, luego un bonfiesto, es genial. Hay unos productos aquí que no me acuerdo como es que se llaman, también unas plantas y unas pepitas, dicen que para los aires, que no sé qué más, pegarla de pepita de perla, algo así, no me acuerdo bien cómo fue, pero bueno, todo es que para mejorar la situación. Yo en lo personal prefiero no asistir a ninguno de esos lugares, centros de salud y demás, porque en mi experiencia personal me he topado con gente prepotente, con gente abusiva, he visto cantidad de cosas impresionantes. Yo lo voy a decir aquí, sin pelos en la lengua, son capaces hasta de matar a la gente allá. Ve nada, de pronto un viejito que está todo vuelto a nadie, le suministran cualquier medicamento, pan, pum, lo fulminan. Malos, son malos y tienen eso en su cabeza, o sea, no tienen este contraste en su cabeza sobre la vida y la muerte. Llegan y ganan pacientes, pueden morir 30, 40 personas por día en los hospitales, o sea, eso es impresionante. Y entonces se maneja un ambiente de desapego por la vida y para ellos eso es como una carnicería. Y les voy a decir otra cosa, que se me caiga el mundo encima. Puede que hayan convenios con organizaciones que se encargan de hacer que estas personas fallezcan a propósito porque tienen vínculos con otras entidades que se encargan de enterrar, de cremar los cuerpos. Es un monopolio, es un círculo, una cadena, es un negocio rico. ¿No? Se enriquece el que fabrica los ataúdes, se enriquece el que va y que dictamina el cadáver y demás, se enriquece el hospital de cierta manera, prestando un pseudo servicio lamentable y triste. Fuera de que considero que en esos lugares no solo es psicológico la mente después de estar en tanto lugar entre enfermos. y la cuestión es esa. Usted está enfermo, ta, 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 el paciente tal. La gente se va llenando eso en su cabeza y la mente es tan poderosa que ta, se deja ir. Y esa influencia creo que es tan grande y tan poderosa que puede acabar con la vida de cualquiera. El ambiente y todo eso. Terrible. Fuera de que la atención puede que sea increíble, es impresionante lo terrible que puede llegar a ser. Filas y filas donde la gente lo pasa horas y horas y horas prestando un servicio. Yo en un tiempo conocí a una persona que estuvo muy enferma y me tocó ir incluso a pelear para que por favor ingresaran. ¿Por qué no la ingresan? Es que mire ese regreso de pacientes. Claro, dos, tres, cuatro doctores para 30, 40, 50 personas. Todo eso es triste y es lamentable. Un día yo vi una persona muy enferma, muy enferma, pero estaba gritando de dolor. Y un tipo me llamó, se lo voy a decir, aquí me importa un carajo. El tipo me llamó, me dijo Esteimar Barón, venga, venga que quiero charlar con usted un momento. Y él me lo dijo así, a quemar ropa. Entró a una habitación y me dijo, lo que pasa aquí es lo siguiente, la prioridad de los pacientes depende mucho de la cuestión, se lo voy a decir así sin mente ni nada, la cuestión económica, monetaria. Yo dije, ¿cómo así? Bueno, lo evidente, ¿no? Bueno, pues dijo, pues sí. Si usted tiene dinero, el paciente, eso lo pasamos inmediatamente. Si no, pues entonces le toca hacer fila y esperar hasta que de pronto se haya un cupo entre... Son como subcategorías en donde a la gente la pasan y demás le dan la prioridad. Si usted por morirse no, tome de su lugar. Pero el que tiene dinero paga fácil acceso. Y es lo que considero que está muy triste, es terrible, es tenaz. Yo, gracias a Dios, he sido una persona sana y mantente sana porque mi Señor Dios es todopoderoso y Él conmigo me da la fortaleza y jamás no creo en brujerías, ni en hechicerías, ni en pendejadas porque, vea, mi Señor es más poderoso que cualquier cosa. Así que ahí no hay lío para nada conmigo. He sido, gracias a Dios, una persona muy saludable en todos los años que tengo de vida. No lo voy a negar, tengo 29 años, yo voy para 30. Y bueno, cumplir años es cada vez más disfrutar de la vida cada día. Y bueno, sigo. Gracias a Dios he tenido buena salud y nunca me ha apetecido... Si he tenido pequeños problemas del corazón, yo no les voy a negar lo siguiente. Es que ¿cómo hago para desabrochar esta maricada? Ustedes, la imagen que yo quiero dar ante ustedes es siempre la mejor. Lo que hace cualquiera, ¿no? Se visten de la mejor manera y todo para pretender ante una sociedad, ¿no? Quieren dar la mejor imagen, ta, ta, ta. Bueno. ¿Ven mi pecho? Yo tengo una malformación genética que se llama pectus excavatum. Y esto me condiciona el tórax de cierta manera en donde yo siento y considero, y no solamente es una persona... Ahí va cantidad de casos. Yo siento que hay una especie de opresión y ahí... Como que me falta, obviamente, por el hecho de que la caja toráxica viene de cierta manera. Los órganos también requieren su espacio. La construcción de la caja toráxica como tal... Dicen que lo mío es el desarrollo excesivo de las costillas. Exceso de calcio y demás. Me impide respirar a veces. Y a veces me genera taticardia. No podría tener yo el mismo ritmo cardíaco, ni el mismo ritmo... Metabólico, biológico, físico, que una persona normal. Tampoco es que me quiera echar a morir, ¿no? Yo le echo ganas y hago carreras como cualquiera y me desafío. Yo nunca pongo peros ni límites. Cuando yo era niño, de pronto un muchacho me dijo... Ay, no, pero ¿tú cómo vas a comparar esto con lo otro? Porque teníamos bicicletas diferentes y la de él tenía cambios y la mía no. O sea, yo dije, qué bobadas. Eso está en uno. La verdad que era que uno le ponga la bicicleta... Hicimos la carrera y le gané. Y nada. Pero en ciertas ocasiones yo sí le decía, me siento agitado. Me decía, ay, tan llorón que no sé qué. En los aspectos físicos, por más que uno se supere, a veces uno sí tiene ciertas limitaciones que ahí no hay cómo. Pero cuando hay elementos en los que se puede uno superar, se supera y uno vence a cualquiera. Eso sí no son obstáculos de ninguna clase. O sea... Pero bueno, todos los seres humanos no somos iguales. No tenemos el mismo rendimiento ni las mismas condiciones. No me gusta ir a esos lugares porque he perdido gente en mi vida que ha terminado ahí y por cosas curiosas. Entran bien y terminan peor. Terminan mal vueltos, nada. Cosa impresionante que no se pueden echar para atrás. No se devuelven. Quieren medicamento, tal, tal, tal. El monopolio, las cosas. Las mafias que llaman por ahí. Entonces, fuera de estar en ese mundillo y recoger todo lo que está ahí. Porque yo muchas veces me he visto en la obligación de ir, pero no he ido. Porque he tratado de conciliarme de alguna manera, de buscar alternativas. Bueno, que si en el corazón. Entonces me hago masajes. Ah... Los pulmones, el corazón, tal, tal, tal. Entonces puedo suponer que es por el estilo de vida que llevo, tras nochar y demás. Entonces yo paro. Cuando me siento muy mal, paro. Paro. Entonces empiezo a descansar, a tener una vida digna. Y lo normal es que uno a veces se empeña tanto en cosas que uno termina como sobreexponiendo el cuerpo en ciertas condiciones. Pero es parte del esfuerzo que uno le hace a la vida, ¿no? El empeño que uno le pone en las cosas. Pero sí le sé poner un límite a veces cuando me siento fatal. El bebé se me ha acostado en la cama y... Y dije, el hecho me dolió mucho el corazón y alguien siempre me soba y demás. Bueno, muy bien. No quiero que piensen que tampoco soy un miserable desgraciado. Ay, el anacleta, este tipo es todo debilucho. No, papá, es el chapalante. Vamos, espalante. Ja, ja, ja. Como el elefante. Ja, ja, ja. Y nada, pues. Si yo me siento en algún momento mal, yo tengo que mirar cuál es la razón. Y mirar cómo le echo ganas. Porque el cuerpo también tiene un límite. O sea, él a veces coge y yo me enfermo y me da gripe y demás y todo. Y el cuerpo me está diciendo, ya, para. Oye, estás abusando. Estás abusando. Bueno. Y para eso, para el que le mete ganas. Para el que lo pasa todo el día durmiendo en verdad de corazón. Que nadie sabe la vida de nadie. La gente queja y juzga, pero no sabe la vida de nadie. Entonces, aparte de todo lo que se ve por allá, en esa oscuridad de su mundo que nadie conoce, fuera de la transparencia que se logra ver de la fachada y de la entidad, están las otras jugadas oscuras y sucias. Que es donde la gente, digámoslo, se divierte con lo que, son como si hubiéramos ganado. Si hubiéramos vacas que pueden clasificar, enumerar, ta, 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 hasta luego todas se van y son los convinos que tengan por algún lado. Y claro, todos estos monopolios increíbles. De lo posible, nunca me ha gustado hoy. Voy a confesar otra cosa de una, si estamos aquí más ropa hoy. Ja, ja, ja. Ya le dije lo del pecho. Yo me operé la nariz. Ven, aquí tiene una bolita, porque mi nariz era aguileña. Pa. Y aquí se ve la cortada. Para mí lo mejor sería, pretendería la mejor imagen para que todas las chicas que me miran se enamoren de mí. Pero si no lo quieren hacer hoy en día, bueno, la vida es así. Uno a veces está aquí, de pronto ya no está. Y sin saber si hay algo más allá, termina uno como materia. Y así sea para comida, para gusanos. Pero... Parte de las desgracias de lo que serían las realidades. Están esas verdades que nadie quiere acreditar como ciertas. Ja, 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 ja. Ahí empecé a cantinflar. Pero sí. Me operé aquí, ta, ta, ta. Cuestión estética y si tuviera con qué, me operaría también. Me arreglaría el pecho y pagaría por gimnasio y proteínas. Bueno, yo sí estuve yendo un tiempo al gimnasio. Vean, un músculo de acero. De águila. Ja, 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 ja. Y yo era flaquísimo, pero gané esto dándole duro y sigo flaco. Se ve, todavía me veo flaco, anatómicamente me veo flaco. Me veo ectomorfo. Endomorfo será. Ja, 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 ja. Entonces, ah, me hicieron esto y tan pronto salí de la operación, salí y vuelto a una hacía, con una bolita que hacía, ay, alta, nada. Entonces llegó la enfermera, tenía ganas de orinar y me corrió el pajarito. Y dijo, eh, ventillo, te ayudo, ta, 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 ta. Estoy encantadita con el pajarito. Yo dije, no, 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 aquí no quiero estar. Y le dije, ¿sabe qué? Yo, pero así, ¿sabe qué? Así, vuelto a nacer. Yo mejor voy para mi casa. Ja, 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 ja. Y me fui para mi casa y me acosté. Eso era terrible, pero preferí recuperarme en mi casa porque consideré no absorber la energía que se ve ahí. Es una energía entre la vida y la muerte. Entonces preferí estar en mi casa, reposando, jugando videojuegos con esa maricada y recuperándome. Ja, 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 ja. Pero no recorriendo eso. Y parte de todo lo que les he dicho, que de cierta manera, créanme, que es impresionante, prefiero no estar ahí porque el aspecto psicológico, hay gente que recibe bacterias de todo lo que se desplaza por ahí. La gente va enferma, pues empieza a dejar residuos en el lugar y la gente empieza a acumularlos, y eso es tenaz. O sea, es increíble. Por esa razón no me gusta ir. No me gusta ir. Fuera de que no me gusta el ambiente, todo lo que se ve allá. Va gente con accidentes increíbles, se cortan. Un día llegó un tipo, no sé qué fue lo que le pasó, que se cayó de no sé qué y llegó sin un brazo, claro, echando cantidad de sangre. Y niños por ahí sufriendo y tosiendo y todo eso me parece tan triste. Y yo lo posible procuro no ir, pero créanme que sí les voy a dar un consejo de todo corazón. Tengan ahorros, tengan dinero, porque la vida puede dar muchas vueltas. Y en cualquier momento ustedes pueden necesitar de urgente cualquier centavo, porque nadie tiene la salud comprada. Entonces, hagan unos pequeños ahorros, tenganlos por ahí, no los toquen para nada, porque el día menos pensado, a todos nos toca el momento y a todos nos toca lidiar con la salud. La salud que perdemos por el trabajo, por vivir la vida, por los riesgos que tiene vivir la vida. La vida es hermosa y tiene sus altibajos también. Entonces, unos pequeños ahorritos para, como digo yo, cuando llegue el día del juicio final, jejejeje, tengan como solventar y tengan como pagar la posibilidad de que le den a ustedes privilegios para que sean los primeros en ser atendidos y no tengan que esperar lastimosamente lo que ofrece el Estado como beneficios y puedan pagar una asesoría directa, o sea, bueno ya, tome, le pago, pásame y atiéndame. Bien, así es, así es, aunque no lo crean, así es. Es triste, pero así es. Con tanta gente que hay, el beneficio que buscan todos ellos, porque eso es un negocio. La gente estudia medicina porque quiere dinero. Algunos lo hacen por vocación y ahí lo admiro y se los aplaudo. Gracias. Gracias.